Toda una noche, tuve solo una noche Y quiero tenerte, te busco un corazón y no te veo Cuento ese tema, me encuentro el cuerpo de tu alma Y quiero tenerte, te busco un corazón y no te veo Te digo, porque te busco, te contiene, contiene a usted Pero te voy a encontrar, le contiene a la vida Oye, para mis amigos, de la paltera, ¿dónde está esa gente? Todo el mundo, todo el mundo arriba Y la pala hacia arriba, y la pala hacia arriba Y la pala hacia arriba, y la pala hacia arriba Para ti también, para ti quizás, para ti también Toda una noche, te tuve solo una noche Y quiero tenerte, te busco un corazón y no te veo Y mi cuerpo encima, me encuentro el cuerpo de tu alma Y quiero tenerte, te busco un corazón y no te veo Y el Mün svilから el cuerpo que está bajando al precio Pazares como siempre El amor de ella hizo que te busco el sexuality Te busco un corazón y no te veo Algu economies como siempre Da la Docentación, corazón, corazón y no te veo Mira cuando se encuentro el terror